Enzo Elguera Mucho gusto saludarlos, acá con una gran expectativa en relación a las elecciones del club, ya han habido elecciones en Ecuador y en Bolivia, y evidentemente esto genera demasiadas expectativas, como corresponde en nuestros países. Y sí, viste que toda la región está concatenada, si bien cada uno tiene su economía, pero vos viste que un resultado repercute en el país del otro y así sucesivamente, y los que bregamos curan una unidad latinoamericana, bueno, obviamente siempre estamos con un ojo puesto en los países hermanos, a ver qué tanta comunidad tenemos. ¿Qué nos podés decir de la sorpresa de Pedro Castillo? Bueno, lo primero que digo es sorpresa para la opinión pública en su mayoría, no para nosotros que nos dedicamos a hacer investigación de opinión pública todo el tiempo, y que además tenemos acceso a una parte de información que la población no tiene, porque hay una prohibición en Perú de publicar encuestas una semana antes de las elecciones, con la finalidad de que no haya, pues, como que manipulación de la información, y que la ciudadanía, pues, reflexiones sin mayor bombardeo de información, ¿no? Bien, hasta la semana pasada teníamos a Verónica Mendoza como la candidata de la izquierda más probable, ¿no? Bueno, ¿cómo fue que fue cambiando este resultado? Y quiero saber también, perdón, Enzo, mucho gusto, yo soy Ricardo Sazón, ¿cuáles son las diferencias entre Verónica Mendoza y el Maestro Castillo, que son los dos de izquierda y vienen con trayectorias diferentes, por lo que supongo? Claro, claro, de hecho, por ejemplo, hay una estrategia diferente, porque Verónica Mendoza, en otras elecciones, mucha más pegada a la tendencia de izquierda que esta, más bien ahora ella ha espavizado un poco su mensaje y lo había colocado un poco más al centro, y, por si fuera poco, también el público objetivo en el desagregado de su votación estaba principalmente concentrado en segmentos A-B, ¿no? Contra lo pensado que normalmente a cual izquierda es un poco más un arraigo populista o del pueblo, ¿no?, ligada a los estratos económicos más bajos. Qué interesante, quiere decir entonces que Pedro es un líder más popular y no está ligado a la izquierda tradicional, digamos, que está ligado más a una tradición más popular, digamos. Populista, sí. Claro, sí, claro, más populista y más ligada a causas sindicales, porque él ha sido dirigente sindical del SUTEP, que es la organización, digamos, más fuerte que ha habido en el país, ha hecho una huelga de más o menos 70 días aproximadamente y ha puesto en jaque al gobierno en su momento, ¿no? Entonces, ahora se le reconoce esa lucha social arraigada, evidentemente, en un segmento en donde en Perú particularmente es una de las profesiones peor pagadas, ¿no? Entonces, siendo esta una causa justa, una causa obligatoria, una causa que evidentemente tuvo la simpatía de la mayor parte de la población, fue concatenando una serie de esfuerzos y una proyección de imagen positiva, ¿no? Ahora viene, y sobre todo los reflectores a nivel nacionales son colocados en el momento del debate de los candidatos, con la idea de que haya una mejor exposición de ideas, pero en un sistema democrático pues es así, ¿no? Todos tienen exactamente las mismas oportunidades y probablemente normalmente los medios se entrevistan más a las personas que están en primeros lugares, es algo natural, es algo natural, él no figuraba en el panorama, ocurre el debate, lo escuchan hablar y obviamente hay una gran parte de la población, sobre todo el target objetivo, y es el target por el cual todos los candidatos normalmente se suelen pelear y su discurso, por supuesto, era más radical, o sea, cambiamos la constitución, aumentemos el sueldo de los maestros, tal vez... Enzo, justo te quería hablar de eso. Bueno, yo leí por ahí que propuso regular los medios de comunicación, ¿qué hay al respecto? Bueno, no ha vuelto a hablar sobre el tema de los medios de comunicación, pero él sí tiene, por ejemplo, observaciones respecto a los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen evidentemente líneas editoriales y justo, por ejemplo, pueden ellos elegir entrevistar, digamos, mayormente a un candidato, al candidato con el cual quizás coincide su línea editorial, o probablemente... Sí, sí, por supuesto. Y él, obviamente, quiere cambiar también esa parte del sistema, y no solamente lo ha propuesto, también hay otro candidato populista que también propuso el tema de regular un poco la composición, sobre todo de los dueños, y evitar un poco el tema de los conglomerados, de los medios de comunicación, y eso, y esa era una propuesta de un populista conservador de derechos, incluso, ¿no? Dentro de... A ver, podríamos decir que se están kirchnerizando dentro de Perú. Sí, sí, pero... Yo estaría preguntarte por los orígenes políticos del maestro Castillo. Él viene de militar con Toledo. Antes de que Toledo se convirtiera en un neoliberal, era un nacionalista popular, ¿es así? ¿Puede ser que la diferencia sea entre una izquierda más tradicional, más ideológica, y un nacionalismo más popular del otro lado? ¿Siempre haciendo la distinción entre el profesor y quién, perdón, te refieres a... Entre el profesor y a la izquierda tradicional, que sería la candidata que, bueno, que... Casi Mendoza era, creo, ¿no? Mendoza. Ah, ok, bueno, mira. Lo que aquí ha ocurrido es un cambio de estrategia que siempre le termina haciendo daño cuando no haces bien tus cálculos políticos. Mendoza estaba aliada con personas en otras elecciones, siempre con posiciones de izquierda muy bien definidas, ¿ok? Su discurso era fuerte, ¿no? Y en esta elección lo que hace es, Mendoza, irse un poco más al centro y suavizar muchas posturas. Es decir, ya no hablaba de estatizar mineras o de revisar contratos, sino era mucho más flexible. Vamos a revisar y donde haya problemas, allí aplicaremos correcciones o haremos consultas populares, que es un mecanismo que ya está establecido en el Perú, que no necesariamente se ponga en la tabla, pero tenía medidas más suaves. Mientras que Castillo iba con las posiciones de la izquierda que ella antes había tenido. Es decir, cambió la constitución... Qué interesante, qué interesante, qué interesante. Digamos que Castillo levantó las banderas de Mendoza, ¿no? Castillo, de manera indirecta, levantó las banderas que Mendoza había dejado a un costadito. Claro, pero ahora, el cálculo político y la falla ocurre en lo siguiente. En las elecciones peruanas, en primera vuelta, tú te tienes que ir con tu posición bien definida, y no a medias tintas. Eso de medias tintas te puede servir para la segunda vuelta, en donde ya tienes tu sector asegurado, y necesitas evidentemente jalar de la vereda de al frente, ¿no? Traer a alguien que no sea de los tuyos. Correcto. Así es. Con mi pregunta iba más a los orígenes políticos de Quintero y de la política que eventualmente él podría llegar a aplicar. Si él viene de un nacionalismo popular y uno supone que luego, bueno, esas son sus ideas. Más allá de que hay un juego para las elecciones, hay una tradición en los políticos que, bueno, de los cuales uno supone que eso puede luego inferir cuáles van a ser sus políticas de gobierno. Claro, mira, tu apreciación es cierta, y claro, lo que dices con mucho cuidado puede inferir, ¿no? Pero no necesariamente, solo acá recuerdo que Ollanta Humala vino, bueno, de un poco más militarista, pero promoviendo todas las banderas de la izquierda, en segunda vuelta cambia el polo rojo por el polo blanco, y hace una buena estrategia, pero todos asumían que iba a haber un cambio de sistema. Ollanta Humala, pasaron las elecciones, al día siguiente se reúne con los grupos empresariales, les reparten ministerios, y terminó defendiendo el sistema. Y dio vuelta a todo, lo mismo que hizo Menem acá en la Argentina hace 30 años. Sí, claro, entonces ahí tradicionalmente ocurre esa frase de seguir al poder con la izquierda y se gobierna con la derecha muchas veces, ¿no? Y se abrazó ya en el segundo puesto, ¿ya están avanzadas los escrutinios en el segundo puesto? Mira, el 70% ligeramente acaba de pasar Econ Kimori a Hernando de Soto. En el conteo rápido se había establecido que había un empate, el conteo rápido lo hace una empresa encuestadora, no son las cifras oficiales, que había una cercanía, sin embargo, perdón, en el boca de urna, ¿no? Y esta respuesta es que da la población a salir. Pero en el conteo rápido que hizo la misma empresa encuestadora, ya se establecía que Keiko quedaba claramente en un segundo lugar. En el conteo oficial de los organismos electorales van a un 70%, y recién y ligeramente, por menos de un 1%, Keiko empieza a colocarse en el segundo lugar y muy probablemente va a ocurrir lo que este conteo rápido ya nos graficaba el día de ayer. Te quería hacer una consulta, Enzo. ¿Vos sabés si en el discurso de Pedro Castillo ha hablado algo de su posición internacional con respecto a Latinoamérica, a Estados Unidos, al resto del mundo? ¿Ha hecho algún tipo de discurso? ¿Ha hablado algo al respecto de eso? No, pero la caja de resonancia de momento ha sido de hecho al revés desde las elecciones. Evo Morales mandó un tuit antes de cerrar las elecciones de Perú y Ecuador evocando que la izquierda latinoamericana y todo este tema se definía en estos países y que probablemente se van a unir a todo este bloque sudamericano y todo ello, ¿no? Por un lado. Por otro lado, lo que también te puedo decir es que existe, bueno, Vladimir Serrón, que es alguien de quien se va a estar hablando mucho, es el, digamos, el dueño del partido, el que creó el partido, el que fundó el partido, ¿no? Incluso en el plan de gobierno está la foto de él, ¿no? El médico de carrera y probablemente la persona que más va a influenciar o más influenciaría en su campaña electoral y también en el gobierno de ganar las elecciones, él es un médico, ¿no? Ha sido gobernador regional, priorizó bastante los temas sociales, tuvo una acusación de algunos hechos relacionados con corrupción en su gobierno, él ha mencionado que fue víctima de una persecución política, pero finalmente eso no lo dejó postular a él, porque su idea era postular a él como candidato presidencial, no era su aspiración. Él está muy ligado a países como Venezuela y Cuba, ¿no? Incluso para la toma de mando de él como gobernador regional, fue el bajador de Venezuela, bajador del régimen de Chávez. Tenemos presente a Arturo Moscoso Moreno, que es un abogado y politólogo ecuatoriano, así que si te podés quedar con nosotros, haríamos una conferencia con el doctor Moscoso Moreno, porque Perú, Ecuador, Argentina, somos países que tenemos mucha vinculación, así que va a ser interesante para todos escuchar lo de cada uno. Finalmente, hablemos un poquito del segundo lugar y de qué proyecciones tienen ustedes hechas para el ballotage, porque los dos del segundo puesto podríamos decir que son neoliberales, o me equivoco. Sí, claro. De hecho, en cuanto al segundo puesto, estamos hablando, digamos, de cifras oficiales, la confrontación entre Keiko Fujimori, que es hija del expresidente Alberto Fujimori, actualmente preso también por temas de delitos de corrupción, y acusado de ir contra los derechos humanos, y que crea una corriente antifujimorista, y por lo cual Keiko ha perdido todas las segundas vueltas, precisamente porque este anti agrupaba a la izquierda y a un sector de centro muy descontento de que este tipo de gobiernos volvamos a tener en Perú, y por ende esta marcación. Y por otro lado, Hernando de Soto, que también estuvo obligado al fukimorismo, por lo menos en un nivel de asesoría económica, porque él es un asesor internacional en materia económica muy respetado y muy reputado, sin embargo, esta vez decidió marchar solo, y también viene desde las canteras de la derecha, con políticas quizás diferentes, porque uno es más conservador y el otro más liberal. Estamos con muy poco tiempo, estamos con muy poco tiempo, Enzo. Si tenés una proyección para la segunda vuelta, nos interesa muchísimo. Y si no, pasamos directo con el doctor Arturo Moscoso. Bueno, sí, rápidamente mi proyección es que este enfrentamiento finalmente va a ser entre el profesor y Keiko Fujimori, y que creo bastante el conteo rápido que ya se hizo en Perú. Bueno, Enzo, muchísimas gracias por tu participación en nuestro programa, y bueno, si querés quedarte en línea para escuchar a nuestro próximo entrevistado, te lo estamos agradeciendo. Listo, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.